De oración, mi corazón, te lo dije bien en un minuto, permanece y la escucha, permanece y la escucha. Doce de la noche en La Habana, Cuba. Once de la noche en San Salvador, en El Salvador. Once de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú, me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me gustas tú, me gusta el viento, me gustas tú, me gusta soñar, me gustas tú, me gusta la mar, me gustas tú. Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue Que corazón, corazón Me gusta la moto, me gusta estu Me gusta correr, me gusta estu Me gusta la lluvia, me gusta estu Me gusta volver, me gusta estu Me gusta marijuana, me gusta estu Me gusta colombiana, me gusta estu Me gusta la montagna, me gusta estu Me gusta la noche Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue Que corazón, corazón Me gusta la cena, me gustas estu Me gusta la vecina, me gustas estu Me gusta su cocina, me gustas estu Me gusta camélard, me gustas estu Me gusta la guitarra, me gustas estu Me gusta el reggae, me gustas estu Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais plus Que voy a ser, je suis perdue Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je ne sais pas Que voy a ser, je suis perdue ¡Qué oración, mi corazón! Cuatro de la mañana Radio Reloj Cinco de la mañana No todo lo que es oro brilla Remedio chino e infalible No todo lo que es oro brilla